Con la Gobernación del Valle vamos a trabajar de manera articulada con las administraciones municipales y las juntas de acueductos rurales con el fin de hacer acciones para prevenir una afectación en el suministro de agua en la ola invernal que se nos avecina. La Gobernación ha detectado 82 acueductos rurales que podrían llegar a tener alguna afectación y que históricamente son los acueductos que han tenido suspensión en el suministro del agua por los altos niveles de turbiedad. Vamos a trabajar, como ya lo dijimos, con los alcaldes, las juntas administradoras de acueductos y la comunidad en general para que la ola invernal que posiblemente vamos a tener a finales de este año no afecte tanto a la comunidad vallecaucana.